Que suerte que pise el suelo que tu pisas Y disfrutar el manantial que da tu boca Esclavo de tu cuerpo, de tus caricias Aún no puedo creer que estés aquí, es increíble Que miedo, que un día me digas que te vas O tal vez la vida nos ponga una tampa Así que que el final del mundo yo a tu lado estaría Amor, moriría besándote Adorándote, entregándote Cuerpo y alma, piel con piel Moriría besándote Adorándote, entregándote Para siempre solo tuyo seré Moriría besándote Adorándote, entregándote Con mi cuerpo, mi alma y mi ser Al fin del mundo, vida Voy contigo Voy contigo Porque toco el cielo Cuando estás conmigo Al fin del mundo, vida Voy contigo Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Me daría lo que me pidas A ti te lo entregaría Moriría Si tú me dejas Solo el corazón sufriría Me daría Un beso Que te erice la piel, mi querida Moriría Amándote Toda la vida Toda la vida Toda la vida